Santo Evangelio lunes 28 de enero de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor San Marcos capítulo 3 versículo del 22 al 30 Los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decía tiene a Belzebú y también echa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios Jesús entonces los llamó y les dijo en parábolas ¿Cómo puede ser que Satanás echa a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo ese reino no puede subsistir y si una casa está dividida contra sí mismo esa casa no puede subsistir Si Satanás se alza contra sí mismo está dividido y no puede subsistir toca a su fin Por otra parte nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus cosas si antes no lo ata sólo así podrá saquear su casa Os aseguro que a los hombres se les perdonará todos los pecados y blasfemias que digan pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás y cargará con su pecado eternamente Y es que los maestros de la ley decían tiene un espíritu inmundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!